Muy buenas, mi nombre es Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias Terrestres del Laboratorio de Propulsión a Chorro o el Jet Propulsion Laboratory en inglés. Y también soy instructora del programa RSET de la NASA. Este es el primer seminario en línea de la serie de radar de apertura sintética o SAR y hoy cubriré los conceptos básicos de este sistema. Los objetivos del aprendizaje al finalizar esta presentación serán entender los parámetros físicos de las imágenes SAR, describir la interacción de la señal de radar con la superficie terrestre, describir los pasos necesarios para preprocesar las imágenes y entender la información que se puede extraer de las imágenes SAR. Comencemos con el espectro electromagnético, el cual se extiende desde la radiación con la mayor longitud de onda, como son las ondas de radio, las cuales pueden medir una cancha de fútbol de largo, hasta las ondas con la menor longitud de onda, como los rayos gamma, cuyo largo es del tamaño de un núcleo atómico. Observen que la mayoría de la radiación en el espectro no es visible a nuestros ojos y que la luz visible es una porción de la radiación total que nos rodea. Quiero que piensen en esta radiación como ondas que se propagan, similar a las olas del mar, al moverse a través del océano, excepto que la radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Los sensores remotos están diseñados para operar en diferentes partes del espectro electromagnético, dependiendo de la aplicación. Los sensores de microondas operan dentro del rango resaltado con el rectángulo negro en la figura. Es un rango de frecuencias mucho más bajas que las ópticas o infrarrojas. Por ejemplo, la longitud de onda del rango óptico es de aproximadamente 390 a 700 nanómetros, mientras que la del rango de microondas es de alrededor de 0.4 a 40 centímetros. Esta gran diferencia en la longitud de onda entre óptico y microondas es precisamente la razón por la cual la superficie de la Tierra se ve diferente entre estos dos tipos de sensores. Las ventajas principales en observar la superficie terrestre con microondas es que las imágenes no son afectadas por la mayoría de las condiciones meteorológicas o si es de día o de noche. En la teledestección se hacen dos tipos generales de observaciones. Observaciones pasivas y observaciones activas. Los sensores pasivos miden la energía emitida o reflejada por la Tierra y o la atmósfera. Ejemplos de sensores pasivos son los ópticos y los térmicos. También hay sensores pasivos de microondas y aquellos se les llama radiómetros. Miden la energía emitida de un medio en el rango de microondas del espectro electromagnético. Los sensores activos proveen su propia luz o iluminación. Ejemplos de sensores activos son LIDAR y radares. Los radares son análogos a los ultrasonidos. Un instrumento emite una ráfaga de energía a la cual llamaremos la señal y ese mismo instrumento mide la porción de la señal que es reflejada de vuelta. La teledetección activa en el rango de microondas se llama teledetección de radar. Esta serie de seminarios en línea estará enfocada en la teledetección de radar, específicamente en radar de apertura sintética. Aquí tenemos un listado de las ventajas y desventajas de la teledetección de radar en comparación a la óptica. Las ventajas de utilizar radar, como mencioné anteriormente, es que se puede observar la superficie terrestre bajo casi cualquier tipo de condición meteorológica y de día o de noche. Las imágenes ópticas tienen limitaciones cuando hay nubes o cuando es de noche. La señal de radar puede penetrar un medio, lo que puede ser vegetación, el suelo o la nieve, por ejemplo. Y la magnitud de esta penetración la explicaré más adelante. En comparación, las imágenes ópticas nada más contienen información sobre la parte superior del medio. Otra ventaja es que con radar no hay que hacer correcciones atmosféricas o, si es el caso, son mínimas. Con las imágenes ópticas, las correcciones atmosféricas son críticas para una interpretación adecuada. Finalmente, radar es sensitivo a las propiedades dieléctricas de la superficie y a la estructura de la superficie. Por supuesto que radar tiene desventajas y una de ellas es que la información en las imágenes de radar es diferente a la información en imágenes ópticas y, por ello, algunas veces es difícil de interpretar. También que las imágenes de radar se caracterizan por la presencia de speckle o el moteado, el cual es un efecto granular tipo sal y pimienta y dificulta la interpretación de las imágenes. Finalmente, la presencia de topografía introduce distorsiones las cuales deben de ser corregidas. Esta filmina demuestra la ventaja de tener un sensor como radar, el cual puede observar la superficie terrestre a pesar de la cobertura nubosa. La figura enseña el promedio de la fracción total de la cobertura nubosa desde 1980 hasta 1990 y los colores indican el porcentaje de tiempo que hay cobertura nubosa. Pueden apreciar que ciertas partes del mundo están constantemente cubiertas por nubes, como los trópicos, y estas son áreas donde radar es el sensor ideal para su estudio. Aquí pueden apreciar un ejemplo de una imagen óptica versus de radar. Este es el volcán Klyuchevskoy en Kamchatka, Rusia, el cual entró en erupción el 30 de septiembre de 1994. La imagen a la izquierda es una fotografía tomada por astronautas a bordo del transbordador espacial. Recién comenzó la erupción y claramente se aprecia una nube gruesa y oscura de cenizas. La imagen a la derecha es una imagen de radar adquirida durante la erupción con el sensor CERCI-XR, el cual fue uno de los primarios sensores de radar de apertura sintética en el espacio y el cual voló en el transbordador espacial Endeavour. Podemos claramente apreciar que en la imagen de radar no se ve esta nube, esta intensa nube de cenizas. En la imagen de radar, el canal rojo contiene la banda LHH, el canal verde la banda LHB y el canal azul la banda CHB. Ahora discutiremos algunos conceptos básicos de radar. Un radar es esencialmente un instrumento que mide distancia. Así que hay dos categorías de radares. Los radares que forman imágenes, en inglés se le llama imaging radar, y aquellos que no forman imágenes o non-imaging radar, por ejemplo, un altímetro. Esta serie de seminarios SAR está enfocada en radares de formación de imágenes. Estos radares se caracterizan por mirar hacia el lado, en vez de directamente hacia abajo. Si el radar estaría mirando directamente hacia abajo, como en la figura izquierda, no se podría diferenciar entre dos puntos diferentes en la superficie, en este caso el punto A y el punto B. La figura ilustra que la señal emitida desde el sensor llega al punto A y al punto B al mismo tiempo, y por consecuencia también regresa al satélite al mismo tiempo. Por ello no se podría diferenciar entre estos dos puntos. Pero, si el radar está montado del lado, como en la figura a la derecha, el tiempo que le toma a la señal llegar al punto A es diferente que el tiempo que toma al llegar al punto B. Y por ello, estos dos puntos en la superficie se pueden diferenciar. Un radar consiste fundamentalmente en un transmisor, un recibidor, una antena y un sistema electrónico para grabar y procesar los datos recolectados. El transmisor genera pulsos de microondas en intervalos regulares, los cuales están proyectados por la antena en forma de abanico. El radar ilumina la superficie oblicuamente en relación a la dirección de desplazamiento de la plataforma, ya sea el satélite o el avión. La antena recibe una porción de la energía reflejada, o retrodispersada, tax card en inglés, de varios objetos dentro del área iluminada. Al medir el tiempo que demora entre la transmisión del pulso y la recepción de la señal retrodispersada de diferentes objetos, se puede determinar la distancia y ubicación de los objetos en la superficie. A medida que el sensor se propaga hacia adelante, se crea una imagen de dos dimensiones de la superficie, al grabar y procesar la señal retrodispersada. No cubriré los detalles matemáticos sobre la formación de las imágenes de radar, pero en resumen, la resolución del radar en la dirección de movimiento, en inglés es el azimuth direction, y la resolución en la dirección a través de la franja de iluminación, que sería el across track o range, estas dos direcciones son definidas por parámetros diferentes. La resolución de rango o across track depende del largo del pulso que se emite. La resolución en la dirección de movimiento o along track de la plataforma es determinada por el ancho de banda, el cual es inversamente proporcional al largo de la antena, también referido como la apertura de la antena, lo cual significa que una antena más larga produce un ancho de iluminación más angosto y una resolución más alta. Ya que es difícil tener antenas muy largas en el espacio, se puede sintetizar una utilizando el movimiento de la plataforma para simular una antena muy larga. Por eso, por ello, se llama radar de apertura sintética, porque permite imágenes de alta resolución con pequeñas antenas y por medio del procesamiento del cambio en Doppler asociado con el movimiento de la plataforma. Los pulsos de radar viajan a la velocidad de la luz y el sensor nada más mide la parte de la señal que fue retrodispersada de vuelta a la antena. La mayoría de los radares miden la amplitud y la fase. Amplitud es la intensidad de la señal retrodispersada. La amplitud es el coeficiente retrodispersado, también conocido como sigma-not, el cual es la fracción de la energía incidente dispersada de vuelta a la antena comparada a la energía incidente sobre el objeto y es normalizada de acuerdo al área. Sigma-not es expresado en decibeles y esto se hace tomando el logaritmo de 10 de la fracción de energía que llega al satélite. Usualmente, los valores varían desde menos 25 decibeles, son áreas donde hay poca retrodispersión, hasta un dB, áreas donde hay alta retrodispersión. La fase es la posición de un punto en el tiempo de un ciclo de onda. La fase es usualmente medida en unidades angulares o en radianes. La diferencia en fase entre dos imágenes es una nueva clase de imagen llamada interferograma. El último seminario en esta serie cubrirá la interferometría del radar de apertura sintética. Algo muy importante por recordar sobre SAR es que las imágenes contienen información sobre dos cosas. Uno es la estructura, la estructura de los objetos en la superficie. Y dos son las propiedades bioeléctricas de la superficie. Las características de la señal retrodispersada está influenciada por parámetros del radar y por parámetros de la superficie terrestre. Hay tres parámetros del radar que tienen una influencia sobre las características de la señal retrodispersada, esa señal que regresa al radar, al sensor. Estas características son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. La longitud de onda es la distancia desde la cresta de una onda hasta la cresta de la siguiente onda. En la teledetección de radar se hace mayor referencia a la longitud de onda que a la frecuencia. Y esto es porque la longitud de onda define la interacción de la señal con la superficie o el medio. La longitud de onda está inversamente relacionada a la frecuencia. Es la velocidad de la luz dividida por frecuencia. Mientras más alta la frecuencia, más corta la longitud de onda y viceversa. La tabla en la derecha contiene un listado de las longitudes de onda más comúnmente utilizadas en radar. Las denominaciones en letras, por ejemplo, K, A, L y P en la columna izquierda fueron arbitrariamente seleccionadas por razones de seguridad militar durante el desarrollo inicial del radar. Por ello, estas denominaciones no aparecen en orden alfabético. Como pueden apreciar, cada banda tiene un rango de frecuencia y un rango de longitud de onda asociada. Así que, por ejemplo, cuando alguien habla sobre un radar que funciona en la banda L, y daré el ejemplo del radar de SMAP, SMAP es un satélite en órbita terrestre, este radar opera en una frecuencia específicamente dentro de la banda L, la cual es 1.26 GHz. Observen que la variación en longitud de banda en la banda KA varía entre 0.8 y 1 centímetro y en la banda P entre 30 y 100 centímetros. Los diferentes tonos en las imágenes SAR son en parte determinados por la interacción de la señal con la superficie. Hay dos cosas importantes por recordar sobre la longitud de onda. La primera es que mientras más larga la longitud de onda, mayor es la penetración a través del medio. La segunda es que el largo de la onda determina su interacción con objetos en la superficie. Si un objeto o su aspereza es aproximadamente del tamaño de la onda, entonces habrá interacción porque la superficie o el objeto aparecerá áspero y habrá energía retrodispersada. Si la longitud de onda es mucho más larga que el objeto, habrá una interacción ya sea nula o mínima entre la onda y el objeto o la superficie. Y aparecería, el objeto o la superficie aparecería lisa y la energía retrodispersada sería mínima. Por ejemplo, poca radiación sería retrodispersada de una superficie con fluctuaciones de altura de alrededor de 5 centímetros con un SAR de banda L. Acuérdense, banda L tiene una longitud de onda entre 15 y 30 centímetros. Y por ello, la superficie aparecería oscura. pero la misma superficie aparecería brillante con un SAR de banda X cuya longitud de onda es de alrededor de 2.4 a 3.8 centímetros. Esta tabla contiene ejemplos de las aplicaciones más relevantes de las diferentes bandas. Si le interesa a alguien hacer estudios forestales, entonces es mejor seleccionar una banda que tenga mayor penetración a través de la vegetación, tales como las bandas L o P. Si el interés es en estudios de agricultura, donde la biomasa de la vegetación es menor que la biomasa de un bosque, entonces seleccionaría una banda C o X. Para estudios de la aspereza de la superficie de los océanos, se seleccionaría una banda de X o K1. Esta figura demuestra la magnitud de la penetración de la señal en diferentes medios y con diferentes bandas. En áreas de cobertura forestal, la banda X penetrará la parte superior del dosal nada más mientras que la banda C penetrará más profundamente y la banda L en la mayoría de los casos penetrará hasta llegar al suelo. El segundo ejemplo enseña un suelo seco. Con la banda X nada más se ve la superficie superior con una penetración mínima mientras que la penetración es mucho mayor con la banda L y la penetración con la banda C es intermedio entre X y L. Hay estudios que han demostrado que la banda L puede penetrar suelos secos hasta un metro o más. En el caso de la nieve seca la banda X puede ver la parte superior de la nieve y la banda L puede penetrar la nieve es casi como una capa transparente especialmente si la nieve está seca. Aquí vemos un ejemplo de la penetración de la señal de radar en suelos secos este ejemplo es una comparación de imágenes ópticas y de radar adquiridas en abril de 1994 sobre una región en el suroeste de Libia donde los suelos son secos la imagen a la izquierda es de Landsat la cual es una imagen óptica las imágenes del medio y de la derecha son de uno de los primeros SARS en el espacio llamado CERCI-XR el cual fue un sensor volado a bordo del transbordador espacial esta misión fue llevada a cabo para adquirir imágenes SAR y demostrar sus capacidades en diferentes partes del mundo y para diferentes aplicaciones y este ejemplo es una de estas demostraciones iniciales para evaluar la utilidad de las imágenes de radar en investigaciones geomorfológicas CERCI-XR podía operar en diferentes bandas y este es un ejemplo de ello con la banda C en la imagen del centro y la banda L en la imagen derecha en esta área se ven antiguos patrones de drenajes que no son visibles en la imagen óptica por la cobertura de arena pero que en el mayor de los casos aparecen como líneas negras en las imágenes de radar las flechas rojas indican la presencia de estos sistemas fluviables ya que hay mayor penetración con la banda L en estos suelos secos algunas veces hasta uno o dos metros podemos apreciar más de estos sistemas fluviales en esta banda que en la banda C como resultado de estos estudios la terminología ríos de radar ha sido utilizada desde entonces para referirse a estos antiguos canales fluviales que están tapados por arena este es otro ejemplo de la penetración de la señal de radar en los suelos esta área es parte del Nilo en Sudán cada imagen es alrededor de 50 por 19 kilómetros la imagen de arriba es una fotografía infrarroja tomada desde el transbordador Colombia en noviembre de 1995 y la imagen de abajo es nuevamente una imagen SAR de Cersei XR de abril de 1994 es una imagen de color falso utilizando una combinación de bandas L y C en diferentes polarizaciones la línea negra gruesa en la derecha de la imagen de radar la imagen inferior es un canal antiguo del río Nilo que está cubierto por arena este canal no se puede ver en la fotografía y nadie sabía sobre su existencia antes de que se procesara esta imagen de radar el área hacia la izquierda en ambas imágenes enseña que el curso del Nilo fue forzado a correr a través de fracturas que causaron que el río se dividiera en ríos más pequeños sugiriendo que no fue hasta recientemente que el Nilo estableció este nuevo curso aquí vemos un ejemplo de la penetración de la señal de radar a través de vegetación la imagen superior es en banda C la cual tiene una longitud de onda de aproximadamente 5 centímetros mientras que la imagen inferior es en banda P cuya longitud de onda es de aproximadamente 40 centímetros observe la diferencia en los detalles entre las dos bandas y el mayor nivel de detalles se ve en la banda P el área que se encuentra en color púrpura en la banda C es posiblemente un área de baja vegetación la banda P enseña que hay más complejidad en esta área y al sur de esta área de baja vegetación hay un área boscosa con un nivel de biomasa algo menor que el bosque hacia el oeste de esta área pero se puede apreciar en la banda P las áreas púrpuras al norte del río en la banda P probablemente son áreas de diferentes estructuras o biomasas forestales este ejemplo enseña la penetración de la señal de radar a través de la vegetación para detectar áreas inundadas la imagen es un mosaico de la cuenca amazónica adquirida con el radar de banda L del satélite SMAP en abril del 2015 en el medio de la imagen pueden ver el río Amazonas y hacia el oeste se puede apreciar las áreas blancas o áreas brillantes y estas áreas son áreas inundadas el radar de banda L es ideal para detectar vegetación inundada en el trópico porque la señal puede penetrar en gran parte la vegetación en estas áreas vegetación con una biomasa muy alta ok entonces hablamos de la longitud de onda la otra característica de radar es la polarización la polarización de la onda se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal independientemente de la longitud de onda las señales de radar pueden ser transmitidas y o recibidas en diferentes polarizaciones la mayoría de los radares han sido diseñados para transmitir señales de radar que están horizontalmente o verticalmente polarizadas y esta figura enseña estos planos de propagación imagínense que tuvieran una cuerda larga con un extremo atado a un objeto un par de metros de distancia y mueven la cuerda de manera vertical o sea de arriba hacia abajo como en la figura superior en ese caso la señal que están creando estaría verticalmente polarizada si movieran la cuerda de lado a lado o de forma horizontal la señal estaría horizontalmente polarizada del mismo modo la antena puede recibir la energía retro dispersada en polarización vertical o horizontal utilizando filtros especiales algunas antenas pueden recibir ambas polarizaciones en total pueden haber cuatro combinaciones de polarizaciones las cuales son las siguientes HH horizontalmente transmitida y horizontalmente recibida BB verticalmente transmitida y verticalmente recibida HB horizontalmente transmitida y verticalmente recibida y BH verticalmente transmitida y horizontalmente recibida las primeras dos combinaciones de polarizaciones se refieren como polarizadas iguales like polarized en inglés porque transmiten y reciben en la misma polarización las últimas dos combinaciones se refieren a polarizaciones cruzadas porque transmiten y reciben en polarizaciones opuestas los sistemas de radar que adquieren datos en las cuatro combinaciones de polarizaciones se llaman quad pole y estos pueden caracterizar la estructura de la superficie de una forma mucho más completa así que en resumen la polarización provee información relacionada a los componentes verticales y horizontales de la superficie un seminario de esta serie SAR estará enfocado en SAR polarimétrico el cual será el tercer seminario este es un ejemplo de un sistema SAR de banda L llamado UAV SAR el cual es un sensor en una plataforma aérea el radar es quad pole o sea que tiene las cuatro diferentes combinaciones de polarizaciones en el 2013 adquirió imágenes de la reserva de Pacaya Samiria una reserva natural en Amazonía del Perú esta reserva es un amplio o contiene un amplio complejo de humedales las imágenes de arriba son mosaicos en banda L de HH HB y BB y la imagen que está en la derecha superior es una imagen RGB de las tres bandas lo cual es una forma ideal para visualizar las contribuciones de las diferentes polarizaciones por medio de los diferentes colores la imagen de abajo es una subsección de la imagen de arriba en su resolución completa y se puede apreciar la contribución de cada polarización por medio de los diferentes colores en este caso estas diferencias en colores son por diferentes tipos de humedales ok así que ya hemos hablado de la longitud de onda hemos hablado de polarización ahora la tercera característica del radar es el ángulo de incidencia el ángulo de incidencia es el ángulo entre la dirección de iluminación del radar y la vertical de la superficie del terreno este ángulo varía en la franja de cobertura del radar e incrementa del lado de la franja más cercano al radar hacia el lado de la franja más lejano al radar acuérdense que el radar está viendo de lado así que varía de el lado más cerca hacia el lado más lejos de esta área iluminada por el radar los ángulos pequeños tienen mayor penetración y también resultan en una retrodispersión más alta o sea tonos más brillantes donde los ángulos son más pequeños la retrodispersión disminuye a medida que incrementa el ángulo de incidencia ya que la superficie aparece ser más y más lisa y por ello hay menos retrodispersión en general las pendientes en dirección hacia el radar o sea las áreas donde hay topografía con pendientes en dirección hacia el radar tienen pequeños ángulos de incidencia y como resultado estas áreas tienen alta retrodispersión y aparecen brillantes a continuación hablaremos sobre la la retrodispersión de la señal de radar la brillantez de la superficie en imágenes de radar depende de la fracción de energía transmitida que regresa al radar después de interactuar con objetos en la superficie la magnitud o intensidad de la retrodispersión depende de cómo la energía transmitida interactúa con la superficie lo cual es función de varios parámetros relacionados a las características del radar y de la superficie así que hasta ahora hemos hablado sobre los parámetros de radar que ejercen una influencia en la retrodispersión de la señal y estos son nuevamente frecuencia polarización y ángulo de incidencia ahora discutiremos los parámetros en la superficie terrestre que influyen en la retrodispersión y estos son las perezas de la superficie o la estructura y las propiedades dieléctricas de la superficie la aspereza de la superficie es uno de los factores dominantes en determinar los tonos en las imágenes de radar la aspereza se refiere a las variaciones promedio en altura de la superficie en relación a una superficie plana y estas variaciones usualmente son en centímetros para que una superficie aparente ser lisa o áspera al radar depende de la longitud de onda y el ángulo de incidencia una superficie es considerada lisa si las variaciones en altura son mucho más pequeñas que la longitud de onda del radar por consiguiente una superficie aparecerá más y más áspera a medida que la longitud de onda disminuya y viceversa aparecerá más y más lisa a medida que la longitud de onda incremente las superficies ásperas tendrán un tono más brillante en la imagen el tamaño y orientación de los objetos en la superficie influyen en la interacción de las ondas que estén horizontalmente o verticalmente polarizadas y la densidad de los reflectores influye también en la intensidad de la señal finalmente la constante dieléctrica la cual es un indicador de la reflectividad y conductividad de la superficie determina en parte la intensidad de la señal retrodispersada la constante dieléctrica compleja es una medición de las propiedades eléctricas de la superficie las propiedades dieléctricas de un material influye en su habilidad de absorber energía de microondas y por ello afecta la dispersión de dicha energía es un indicador de reflectividad y conductividad la magnitud de la retrodispersión es proporcional a la constante dieléctrica de la superficie la constante dieléctrica en materiales secos tiene un rango entre 3 y 8 y la constante dieléctrica de agua líquida tiene un rango entre 40 a 80 depende de la frecuencia por ello la cantidad de humedad en el suelo y en la vegetación influye enormemente en incrementar la reflectividad de la señal de radar en general la reflectividad incrementa con el incremento en humedad lo cual significa que hay menos penetración a través del medio por ejemplo el suelo y la vegetación aparecerán más brillantes cuando su nivel de humedad es alto o cuando perdón cuando su nivel de humedad es alto mientras más baja la constante dieléctrica más energía de radar es absorbida y más oscura se verá la superficie aquí tenemos un ejemplo de la intensidad de los tonos en una imagen de radar debido a diferentes valores dieléctricos de la superficie el valor dieléctrico de agua congelada muy bajo alrededor de 3.15 comparado al de agua como mencioné anteriormente de 40 a 80 dependiendo de la frecuencia en las latitudes norte anualmente en la primavera se lleva a cabo una transición de la superficie terrestre de un estado congelado a un estado descongelado y hay un gran cambio en la constante dieléctrica causando un cambio en la intensidad de las imágenes de radar de oscuro a brillante y este es un ejemplo de eso donde vemos una serie multitemporal de imágenes del satélite japonés JERS-1 que voló en los años 90 y tenía un SAR de banda L esta área es en Alaska cerca de la ciudad de Fairbanks en febrero cuando todo estaba congelado la intensidad de la imagen era mucho más baja que en junio cuando todo estaba descongelado en estudios del estado congelado o descongelado de la superficie terrestre utilizando radar la constante dieléctrica es el factor principal que controla los cambios en retrodispersión hay diferentes tipos de mecanismos de retrodispersión y como regla general mientras más alta la retrodispersión más áspera es la superficie observada así que esta figura esta filmina enseña los diferentes mecanismos de interacción de la señal de radar con una superficie el primer mecanismo de retrodispersión son superficies lisas también conocidas como superficies de dispersión espejo o dispersión especular como una figura superior izquierda la mayor parte de la energía incidente es reflejada en la dirección opuesta al radar y por ello estas áreas aparecen oscuras agua sin vegetación es un ejemplo de un reflector especular una dispersión espejo la segunda el segundo mecanismo de dispersión es cuando las variaciones en altura de la superficie se aproxima al tamaño de la onda y esto es cuando la superficie empieza a parecer áspera la figura inferior izquierda es un ejemplo de dispersión de una superficie áspera este tipo de superficie es dispersa de energías aproximadamente en forma igual en todas las direcciones y parte de esta energía llegará al radar después tenemos el mecanismo opuesto el cual es el doble rebote ilustrado en la figura superior derecha cuando dos superficies forman ángulos rectos en dirección al radar la señal rebota dos veces reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor rebote doble es común en áreas urbanas y en vegetación inundada y finalmente dispersión por volumen ilustrada en la figura derecha inferior es la dispersión de la energía de radar dentro de un volumen o medio y consiste en múltiples rebotes y reflexiones de diferentes componentes o capas dentro del volumen por ejemplo puede haber dispersión por volumen en la nieve o en la vegetación este es un ejemplo de dispersión por volumen de la vegetación la dispersión puede ocurrir con diferentes componentes de la vegetación y aquí tenemos fuentes de dispersión tal como por volumen de la copa de los árboles dispersión directa con el tronco de los árboles dispersión directa con el suelo dispersión del tronco y el suelo la copa y el suelo o el suelo y la copa la siguiente filmina son ejemplos de diferentes mecanismos de dispersión este ejemplo enseña la reflexión especular o despejo la imagen a la derecha es un mosaico de la cuenca amazónica tomada con el radar de banda L del satélite SMAP el círculo amarillo delinea un área de reflexión especular la cual es agua y es parte del río Amazonas superficies planas como carreteras pavimentadas pistas o agua tranquila tienden a aparecer oscuras en las imágenes de radar porque la gran parte de la energía incidente se refleja en la dirección opuesta al satélite este ejemplo es un ejemplo de la interacción de la señal de radar en una superficie áspera y aquí vemos la dispersión en una superficie áspera en un área donde hay poca o no hay vegetación y esta área posiblemente ha sido deforestada para la agricultura o para la ganadería y áreas que tienen similares características de dispersión áspera son áreas de agricultura las sabanas campos con hierbas pero sin árboles y en general áreas que tienen vegetación baja tienen este tipo de dispersión este ejemplo es de la interacción de la señal de radar por dispersión por volumen y el círculo amarillo demuestra un área de cobertura boscosa y podemos apreciar que los tonos son más altos más brillantes que las áreas donde hay dispersión por superficies ásperas y finalmente en estos ejemplos este es un ejemplo de dispersión por doble rebote y el área amarilla demuestra un área muy brillante estos son bosques inundados donde hay agua sobre el suelo así que podemos detectar que hay agua en estas áreas pero no podemos determinar cuánta agua hay simplemente sabemos que hay agua sobre el suelo aquí tenemos un ejemplo del uso de radar para detectar derramamientos de petróleo sobre el mar este ejemplo es una imagen de radar UAVSAR el cual está montado en un avión y opera en banda L en todas las polarizaciones esta área es parte del Golfo de México donde hace un par de años hubo un derramamiento enorme de petróleo y se sobrevoló este sensor para determinar la extensión del petróleo sobre el agua así que en las áreas que vemos muy oscuras en el agua las áreas negras son áreas donde hay petróleo y la razón que podemos detectar el petróleo es porque la superficie donde hay petróleo es mucho más lisa que la superficie del agua donde no hay petróleo así que podemos ver una gran diferencia entre el área donde hay petróleo sumamente oscura negra y el área simplemente mar abierto que aparecen como áreas azules este es un ejemplo de la utilización de imágenes de radar para clasificar diferentes tipos de coberturas terrestres en este ejemplo utilizamos imágenes de radar SAR del satélite japonés JERS-1 con banda L y el cual voló en los años 1990 la imagen de arriba es un área cerca de la ciudad de Manaus en Brasil donde hay una combinación de áreas tanto forestadas como deforestadas las áreas deforestadas tienen tonos más oscuros y uno también puede claramente ver que estas áreas deforestadas tienen configuraciones muy geométricas lo cual indica que son áreas de agricultura o de ganadería y la imagen que está en la derecha superior es la clasificación de la imagen de radar donde hay tres diferentes clases bosques crecimiento secundario y áreas deforestadas la imagen de abajo es un ejemplo diferente es parte de una región de sabana en la amazona y esta región está caracterizada por vegetación baja o sea vegetación con arbustos y áreas donde no hay vegetación más que nada son hierbas así que la clasificación indica y separa las áreas donde hay vegetación versus las áreas donde hay simplemente hierbas donde no hay vegetación y lo podemos ver claramente en la diferencia de los tonos así que la próxima discusión cubrirá las distorsiones geométricas y radiométricas de la señal de radar hay un número de distorsiones que son necesarias corregir para poder analizar las imágenes de radar así que comenzamos por la distorsión por distancia oblicua o en inglés slant range distortion y la naturaleza del radar el hecho que el radar está mirando hacia el lado causa ciertas distorsiones geométricas una de ellas es esta distorsión por distancia oblica la cual es la distancia entre la señal y el sensor o sea la distancia entre la señal del objeto en la superficie y el sensor y esta distancia no es la verdadera distancia a lo largo de la superficie terrestre así que los resultados es una imagen que varía en escala las áreas en la imagen que están más cerca al radar se ven comprimidas mientras que las áreas que están más lejos al radar se ven elongadas utilizando trigonometría y un número de cálculos matemáticos se puede corregir esta distorsión para ponerlo en lo que le llaman el ground range para ponerlo en 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 su orientación y distancia correcta en relación al plano terrestre y estas figuras enseñan un ejemplo de una imagen de radar en un display en distancia oblicua donde aquí claramente vemos que las áreas más cerca al radar las áreas hacia la izquierda aparecen comprimidas mientras las áreas hacia la derecha aparecen elongadas entonces la imagen de abajo ha sido corregida y vemos que todo aparece todo ha sido corregido para que las distancias sean iguales y eliminar esta distorsión otro tipo de distorsiones son inversión por relieve en inglés es layover y desplazamiento de las estructuras o foreshortening así que es similar cuando utilizamos una cámara por ejemplo las imágenes de radar también tienen distorsiones geométricas por el desplazamiento del relieve y este desplazamiento ocurre en en la dirección perpendicular al movimiento del satélite o del radar así que las consecuencias de este desplazamiento son el layover o la inversión por relieve que ocurre cuando la señal de radar llega a la cima de la montaña antes de llegar a la base de la montaña y como resultado esta señal regresa al radar indicando que la cima de la montaña llega primero así que la cima de la montaña debe estar abajo y la base de la montaña debe estar arriba así que en las imágenes de radar aparecen invertidas por eso se llama inversión por relieve y esto puede ser corregido utilizando un DEM un mapa de digital elevation model de elevación también el otro tipo de distorsión es por el desplazamiento de estructuras y ocurre cuando la señal del radar llega a la base de una estructura alta que está orientada hacia el radar como por ejemplo una montaña y esta señal llega antes que es la señal que llega a la cima de la montaña pero debido a que el radar está mirando de lado la distancia entre la base y la cima aparece ser comprimida o sea aparece ser mucho más pequeña de lo que realmente es así que tenemos esta distorsión donde las pendientes de las montañas aparecen ser comprimidas y esto también se puede corregir utilizando un DEM y este es un ejemplo de un área sobre donde hay una topografía compleja y aquí podemos ver el desplazamiento de las estructuras lo que llaman en inglés foreshortening la imagen a la izquierda es antes de la corrección así que si vemos las áreas brillantes estas son las pendientes que están en dirección al radar y podemos ver y podemos ver que estas pendientes se ven comprimidas en relación a la imagen que ha sido corregida que es la imagen a la mano derecha y finalmente hay otro tipo de corrección que se debe tomar en cuenta y es la corrección debido al sombrero a la sombra y esto es debido a que el radar algunas veces cuando hay topografía demasiado compleja el radar no puede ver detrás de la montaña o detrás de una estructura vertical muy alta así que ya que la energía la señal no llega a esta área que está detrás de la estructura pues estas áreas aparecen oscuras no hay señal así que por eso se llaman áreas de sombra y hay formas de corregir esto interpolando los valores yo personalmente no utilizo interpolación simplemente asumo que estas áreas en estas áreas no hay datos y así lo trato como áreas donde no hay datos en vez de usar valores interpolados y finalmente también hay distorsiones radiométricas y cuando el radar transmite en la señal hay un patrón de la antena donde la mayor parte de la energía está concentrado en la parte central del área de iluminación y en las partes aledañas hay menos energía este efecto también es conocido como el efecto el antenna pattern el patrón de la antena y resulta en áreas más brillantes en el centro de la imagen y áreas más oscuras en las esquinas de las imágenes así que esto se puede corregir cuando uno sabe el patrón de la antena y también hay otros efectos por corregir como el efecto de la variabilidad del ángulo de incidencia en el área de iluminación del radar así que hay varios tipos de diferentes distorsiones de las cuales radiométricas y de las cuales hay que corregir también está por el relieve hablamos de que las pendientes que están en dirección del radar tienden a ser más brillantes así que este tipo de distorsión radiométrica se puede corregir y la buena noticia es que hay softwares que hacen estas correcciones automáticamente y nada más es hay que apretar un botón para hacer estas correcciones las hace todas al mismo tiempo ok la parte final de esta presentación cubrirá lo que le llamamos speckle o el moteado me referiré a speckle de aquí en adelante ok así que speckle es este efecto granular como un efecto de sal y pimienta es como un ruido en realidad es es debido a que dentro del área de iluminación hay diferentes objetos que dispersan la señal de radar y estos objetos varían del área de iluminación o sea varían de área en área así que por ello es que tenemos este efecto de sal y pimienta y algunas veces es difícil hacer una interpretación correcta o hacer un análisis en las imágenes cuando hay demasiado especo pero hay formas de reducir el especo hay dos formas de reducir el especo ok una forma de reducir el especo es lo que le llaman haciendo multi-look o varios looks el procesamiento de varios looks y esto tiene que ver que la imagen está dividida en varias fuentes de iluminación en este ejemplo tenemos cinco fuentes de iluminación y cada fuente es un look independiente así que si uno toma el promedio de estos looks básicamente reduce el especo pero esto se reduce al reducir el especo haciendo multi-looking también se reduce la resolución de la imagen otra forma de reducir el especo es por medio de un filtro y hay diferentes filtros para reducir especo la forma que funcionan es que uno coloca o define una ventana ya sea 3x3 o 5x5 mientras más grande la ventana más se reduce el especo y dentro de cada ventana se aplica un cálculo matemático dependiendo del tipo de filtro que se está aplicando y esta ventana la movemos por toda la imagen así que el pixel del centro de la ventana adquiere el nuevo valor así que al final tenemos una imagen que ha sido procesada se le ha aplicado el filtro pero también lo que ocurre lo mismo que con multi-looking que se reduce la resolución de la imagen a mí personalmente prefiero en mi preferencia es utilizar el método de multi-looking porque es una forma de generar un promedio de los valores originales en la imagen con la aplicación de los filtros se está alterando el valor original de la imagen así que mientras menos uno altera los valores originales mejora pero esto es mi preferencia personal en la semana número dos hacemos un ejercicio donde reducimos el especo hacemos multi-looking pero también les refiero a los diferentes filtros que pueden aplicarle a las imágenes y pueden ustedes mismos ver cuáles filtros les genera los mejores resultados entonces al finalizar esto es un resumen de los diferentes radares SAR en órbita aquí tenemos una lista de radar SAT que es Banda C Sentinel-1 Banda C también y RISAT que es de la agencia espacial de Hindostana también es Banda C Sentinel-1 los datos de Sentinel-1 pueden ser accedidos sin costo alguno y el satélite ha estado en órbita desde el año 2014 así que es un recurso muy valioso porque se pueden hacer muchos diferentes estudios aún con Banda C y aquí tenemos más detalles Sentinel-1 tiene una muy alta resolución tiene diferentes modalidades en el seminario número 2 explico las diferentes modalidades pero es de gran ventaja especialmente porque las imágenes no tienen costo hay diferentes portales en línea donde uno puede acceder a las imágenes uno de ellos es el Alaska Satellite Facility y aquí uno puede bajar imágenes SAR de tanto satélites como de plataformas aéreas y hacer análisis específicos a las aplicaciones específicas y aquí es delineado resaltado la base de datos que se encuentra dentro del portal del Alaska Satellite Facility de datos SAR desde Sentinel-1 SMAP CISAT fue un satélite que se voló en los años 70 también está ELOS POSAR el satélite japonés RADARSAT el satélite de Canadá banda C RS-1 2 JERS 1 UAVSAR así que hay toda una selección de diferentes sensores con cobertura en diferentes épocas y finalmente este es un satélite con una con un sensor SAR en banda L y en banda S que será lanzado en el año 2021 y es un satélite de la NASA y de la agencia espacial indostana así que vamos a tener una continuidad de datos SAR en un par de años más y lo bueno de esto la gran ventaja es que los datos serán con banda L y S y podemos hacer varias diferentes aplicaciones desde determinar inundaciones áreas inundadas la dirección de la inundación y el flujo del agua y la extracción de aceites y gas natural en fin un número de diferentes aplicaciones que serán posibles una vez que tendremos los datos de este satélite en MISAR y con eso concluyo esta presentación y si tienen algunas preguntas con mucho gusto les responderé muchas gracias gracias a todos a todos a todos